qué tal chicas cómo están espero que se encuentren muy bien y pues bueno hoy en este vídeo les traigo a continuación una aplicación que le hice a una clienta aquí pues en mi casa y pues aquí se las quise compartir recuerden que no soy tan experto en tomándole lo que es el vídeo lo que son las clientes entonces van a ver un poquito de desenfoque en lo que es la manera de aplicación pero este pues la verdad si se aprecia bien lo que es el diseño entonces pues espero que les guste mucho y aquí vamos a empezar con la narración a esta clienta le estuve haciendo unas uñas naturales unas uñas con un tono muy muy natural entonces es un diseño muy como como les puedo decir pues muy el natural no es nada de lo que nosotros nos podamos hacer es un es un diseño que cualquier clienta pues lo podría traer cualquier cliente te lo puede pedir ya que son colores nude solamente vamos a estar utilizando lo que es la mezcla rose gold de la marca de fantasy neos pero pues aquí ustedes vayan viendo lo que es el trabajo aquí lo que estoy haciendo es retirarlo el acrílico que llegue a tocar piel a lo que es el dedo de la clienta y si ustedes pueden observar ahí en el lado de la cutícula se ve como si el acrílico no estuviera muy pegado pero la verdad es lo que es el pellejito de la cutícula chicas a mí en lo personal no me gusta cortárselos yo solamente empujo cutícula hacia atrás y preparo la uña como tal y cual debe ser pero a mí jamás me gusta cortarle lo que son los el área de cutícula por evitar lo que es las infecciones entonces pues la verdad no no este perjudica nada porque el momento nosotros hacer la limada con el drill o estar limando lo que son las uñas con el drill se empareja y se pone a nivel de lo que es el área de cutícula y pues se ve normal se ve súper bien entonces aquí estamos en el dedo pulgar vamos a estar aplicando lo que es el mismo tono aquí si lo subí un poquito más casi llegando a tono de piel al la como se al alto de la piel perdón y retirando un poquito lo que es el exceso donde me llegué a pasar o donde llegue a pegar de más el acrílico porque si ustedes pueden apreciar en esta en este dedo en la zona de cutícula lo tienen más a o sea lo tienen mejorcito bueno aquí en el dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación del mismo tono en natural vamos a estarlo aplicando de área de cutícula hacia área de punta estas uñas son del número 2 son unas uñas muy pequeñas son estilo de salón a mí lo que me piden chicas cada vez que viene una persona casi por lo regular me pide este tipo de número como que lo manejan más casi no me piden largos pero la verdad pues el diseño me gustó bastante y lo quise grabar para ustedes entonces déjenme en los comentarios qué tal les pareció el diseño el vídeo en sí y pues yo sé que tengo que trabajar más a lo que es en el enfoque pero pues lo estaremos trabajando recuerden que yo les dije cada vez que venga una clienta yo les voy a estar mostrando lo que es la aplicación pues eso es lo que vamos a estar haciendo y bueno ya aquí vamos a empezar a encapsular lo que son las uñas con una perla grande de acrílico cristal y lo vamos a estar presionando muy bien desde área de cutícula hasta área de punta porque como les digo estas son unas uñas muy pequeñas que con una perla grandecita una perla mediana puedes llegar a encapsular todo lo que es la uña no es nada de batalloso las uñas te quedan del grosor que debe de ser y pues solamente hay que expandirlo muy bien en toda la uña y presionarlo perfectamente para evitar que se engruesen lo que son las uñas estas uñas son unas uñas cuadraditas porque como lo que todas las que es las que hacen uñas acrílicas y todo en un número 2 la uña punta coffee no se ve bien bueno a mi parecer no se ve bien y pues yo casi siempre se las hago así como tipo cuadraditas aquí se ven cuadrado este muy muy cuadradas pero el momento de limar pues recuerden que ahí estaremos quitando todo lo que no deba de quedar aquí estoy aplicando el acrílico cristalino en la uña del dedo medio y aquí le estoy quitando lo que es el residuo que me llegué a pasar a piel para evitar el levantamiento y pues vamos a seguir encapsulando lo que son las demás uñas vamos a estar aplicando otra perlita más aquí en esta parte y lo vamos a estar encapsulando la primer perla que ustedes vieron que puse no era acrílico cristalino era el mismo cover porque sentí que si estaba muy despegado de lo que es el área de cutícula y solamente se lo pegué un poquito más aquí como les dije anteriormente pues solamente vamos a dejar vamos a terminar de encapsular desde área de cutícula hacia área de punta y le proseguimos con el dedo pulgar este dedo pulgar la verdad como es un poquito más grande tenemos que encapsularlo muy bien con una perlita un poquito más grande aquí disculpen el desenfoque pero desde el principio del vídeo pues yo les dije que se me desenfocó un poquito ahí recuerden que pues soy principiante en lo que es el la toma de vídeos en clientas por lo regular siempre me hago las uñas en mis manos o en las manos de práctica y pues ahí está el dato aquí vamos a empezar a limar vean cómo estoy limando con esta punta de grano medio es una carbide de seguridad con esta punta a mí no me da miedo acercarme mucho a la cutícula puesto que esta punta pues como dice es de seguridad y no deja que lo que no deja que el filo de la punta pues toque lo que es la uña aquí ustedes pueden observar que yo siempre empiezo por el área de cutícula tratando de rebajar mucho mucho más lo que es esa zona cuando me queda muy gordita o muy boludita yo por eso no me no me preocupo mucho chicas porque pues con la maquinita todo todo se puede arreglar y recuerden que el área de cutícula tampoco va muy delgada porque si no el momento de estar haciendo estos movimientos con la punta con la punta con la máquina pulidora perdón se me fue la onda este pues te vas a llevar el acrílico y te va a quedar pues levantamiento en esa zona aquí este estamos aplicando vamos a seguir limando lo que son las uñas aquí como pueden ustedes ver pues yo primero empiezo por el área de cutícula después de esto todavía le vamos a dar cuadratura con la lima 100 100 de fantasineos y este y pues así vamos a seguir haciendo lo que es el trabajo chicas limando y todavía vamos a pulir aquí como pueden ver ustedes en este en esta parte vamos a empezar a darle cuadratura lo que es la uña siempre tratando de no dañar a la clienta hay que despegar mucho el acrílico de lo que es la zona de piel si se te llegó a pasar para evitar limar lo que es la piel de la clienta y hacerle cortadas chicas la verdad esas cortadas duelen súper mucho entonces tienen que tener mucho cuidado ahí ustedes pueden ver como yo levanto lo que es o restiro un poquito la piel de la clienta para evitar pues lastimarla aquí ya le estoy dando cuadratura lo que es la uña y aquí le sigo limando un poquito lateral para evitar dejarle lo que son los pues si dejar acrílico pegado a la piel y pues que vaya a surgir un levantamiento prematuro entonces a las clientas siempre que les pongo las uñas chicas no es por nada pero siempre les duran de un mes a un mes a un mes una semana la verdad siempre les duran bastante nunca nunca me han se han quejado porque se les hayan quebrado o algo así las historias que yo les he contado pues es porque la gente que se aferra a que no quiere que le haga el trabajo tal y cual entonces pero a las clientes regulares nunca se les cae nunca se les les pasa nada de hecho la chica que le puse las uñas negras con rose gold la vez pasada que también les mostré el vídeo aquí en el canal también todas trae esas uñas todas las tiene no iguales ya las ha de traer crecidas pero todas las trae chicas entonces pues hace cuánto que subimos ese vídeo y todas las trae y pues bueno aquí estamos acudiendo muy bien lo que es la mesa de trabajo rociando alcohol con acetona para para quitar cualquier tipo de residuo de polvo y después de esto vamos a empezar a decorar lo que son las uñas aquí un tip que yo les puedo dar es antes de empezar a decorar o antes de pegar lo que son los cristales aquí más adelante se los voy a estar explicando para que ustedes si lo quieren tomar en cuenta pueden hacerlo y les van a quedar mucho más pegadas ustedes pueden observar que yo aquí en el área de cutícula donde voy a pegar los cristales pongo una base o una capita de primer esa capita la dejo que se como que se oree o algo así y sobre ella pongo la resina ya sea la resina que vas a utilizar o lo que tú quieras utilizar o puedes usar el gel de construcción también lo puedes hacer de esa manera y créeme que estos cristales no se les van a caer a las clientas estos cristales van a quedar tal y cual tú los dejes hasta que ella vuelva a su retoque o hasta que ella decida quitárselas yo por lo regular la verdad chicas la verdad la verdad mis clientas no vuelven a retoque ellas vuelven hasta que se les están cayendo o si no vuelven para que se las quite y les ponga otras no sé por qué tienen eso yo siempre les digo que se ganan los retoques pero no sé si por flojera o porque no tienen con qué hacérselo pero no no vuelven o sea ya vuelven hasta que se van a aplicar otras o algo así entonces chicas pues aquí estamos haciendo la aplicación puse algunos cristales rose gold y otros cristales en aurora boreal diferentes tamaños para que no se vieran tan brotescos como aquí está un poquito acercada a lo que es la toma pues se ven un poquito mucho más grandes los cristales de lo que son pero realmente son cristales pequeños son del número que será 6 y 5 y creo que 1 o 8 o algo así pero no son tan grandes se ven así grandecitos como les digo por el enfoque que está muy arriba lo que es la cámara la verdad esta toma de aquí me gustó bastante la limada me gustó bastante lo que son las tomas pero si tengo que practicar más como más bien no practicar chicas saben que me pasa de que no puedo acomodar la cámara muy bien entonces tengo que buscar un ángulo donde pueda acomodar yo la cámara para poderlas tomar mucho mejor y una vez de haber aplicado lo que es con todos los cristales vamos a aplicar una capita de primer en todas las uñas para hacer la aplicación del gel y hacer el terminado de este set la verdad a mí me gustó bastante lo que es este este set son unas uñas muy muy sencillas pero la vez están muy coquetas muy llevaderas y a la verdad muy elegantes chicas entonces pues ahí se los dejo para que ustedes este si lo quieren recrear recreenlo compartanmelo y síganme por instagram no se les olvide compartan este vídeo para que más gente llegue pues a ver estos vídeos y se pueda llevar algo de lo que les sirva o para todas aquellas que están empezando pues estas son unas uñas de salón unas uñas que a ustedes por la mayoría de veces les van a pedir en su mesa de trabajo si se dedican realmente a esto de las uñas entonces pues aquí estamos haciendo la aplicación recuerden aplicar la capita de primer antes de hacer la aplicación del gel para que les dure más lo que es la aplicación que no se les levante aquí le estamos aplicando el gel a la última uña que la del pulgar y pues mis chicas que más les digo pues ya se va a acabar este vídeo pero pues les invito a que comenten debajo de este vídeo que les pareció este diseño este videito es el resultado final me gustó bastante te invito a que te suscribas a este tu canal que le des un like al vídeo si te ha gustado el diseño que comentes debajo como te dije anteriormente lo compartas me sigas por instagram y pues qué más te puedo decir solamente que nos vemos hasta otro próximo vídeo y chayito valdez y ¡Gracias!